Aquí está tu celular Aquí empezaron a nacer Aquí vamos a ver los pichones del 2021 Vemos que uno está saliendo del cascarón Ya está a punto de salir Y así empezamos la temporada Esperemos que nos vaya muy bien Ya está pidiendo de comer Después les voy a grabar otro video De cómo embucharlo Ya casi sale Tardaron 14 días incubando la canaria Y salen exactamente a los 14 días Unos pueden tardar un poco más Bueno No olviden suscribirse a mi canal A Diary Ferica Y darle like Y en lo que los pueda ayudar Déjenme sus comentarios Y yo les ayudaré En lo que pueda Bueno, adiós